Puedo deslizar a la oscuridad Puedo hasta eclipsar las luces Con su mirar y sientate miente Porque tú no puedes tener estéril Solo serás la estrella Que si es mañana en el lugar para mi país No podemos despedir Abre amor hasta mañana Hasta que te quiera así Puedo deslizar a la oscuridad Puedo aterrizar sin luces Puedo deslizar a la oscuridad 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 Puedo deslizar a la oscuridad